Felicitaciones para ella. Y vos sabés que tenemos enganchado ya al ganador del segundo regalo, Ariel Gracioso. ¿Puede ser que estás por ahí? Hola, hola. Ariel. ¿Cómo estás? No lo puedo creer. Hablá con Nelson, Ariel. Soy Lucas. Hablá con Nelson. Felicitaciones. Hola, Ariel. ¿Cómo estás, querido? Un gusto de tenerte con nosotros, de saber que sos nuestro oyente y que te ganaste esto para vos. Bueno, ¿sabés la felicidad que estoy con él? Nelson, soy un admirador tuyo. Muy bien. Son muy buenas personas. Escúchame, Nelson, él es de Ceres, Santa Fe. Ariel, la felicidad es nuestra de poderte dar este momento de alegría a vos, para que pintes tu casa. Sí. Me viene muy bien. Cuando estamos terminando la casa, bueno, tal vez que nos viene. Qué lindo. ¿Cómo es tu familia, Ariel? Y mi señora es cuantadora. Yo soy camionero, transporte nacional, internacional. Tengo productos químicos. Tengo un hijo de 19 años que está estudiando programación. luchando en la vida. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué feliz se te escucha, Ariel. Así que vas a pasar un día... Mirá, qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegra mucho que te hayas ganado esto. Te agradecemos que seas nuestro oyente y te deseamos que pases un feliz Día del Padre. Claro. Sí, sí. Espero lo mismo para todos ustedes. Bueno, gracias. La verdad que es una gran admiración esto porque los profesionales que son, con todo, no hay otra. No hay otra. Ahí se nos fue Ariel. Ariel es de Ceres, Santa Fe, Nelson, el ganador. Qué lindo. Nuestro oyente que Rivadavia le pinta la casa. Así que, excelente regalo. Qué mejor para el Día del Padre, ¿no? Pero, por supuesto. Ariel, te mandamos un saludo a vos, un beso a tu esposa, a tu hijo. Y pasá un hermoso día en compañía de toda tu familia. Qué lindo es poder darle esta alegría a los oyentes que nos dan alegría todos los días siendo oyentes nuestros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, perfecto. Bueno, Lucas, todo tuyo el programa. Sí, tenemos ya. Mirá, ya vamos a cortar. Ahora te saludamos a vos. Cortamos y ya lo vamos a tener a Martín Bossi aquí en Radio Rivadavia hablando de su éxito. Qué bueno, mandame un saludo, amigo. Le mandamos un saludo de parte tuya y vamos a charlar un poquito con Martín. Y bueno, estoy con Maggie Vigil, está con Jimmy Oliver también. Así que vamos a estar los tres haciendo este espacio de viernes de Bastababi. Excelente programa. Los dejo. Adelante con el programa. Un saludo para todos. Pasó un lindo día del padre con tu hijo, con tu papá, a todos los integrantes del equipo también, los que tengan padres y que la pasen muy bien con todos sus padres. Es una bendición tenerlos. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Nos encontramos con Amelia, a todo el equipo. Además, el domingo en el Martín Fierro. Éxito, vamos Rivadavia. Va a ser una guía para mí compartir la noche con ustedes, ¿sí? Vamos Rivadavia y al Martín Fierro. Gracias, Nelson. Buen fin de semana. Buen programa para todos, ¿eh? Un lindo domingo y un lindo sábado. Chau, chau.